Hola, hola, soy Keito Homa Hoy vamos a chequear Juan Dorio Vamos a chequear Ciudad de Juan Dorio Está grande, grande el... Bueno, con pandemia, obviamente, está cerrada, cerrada, pero bueno, vamos a chequear Ah, está cerrada Tienda Venezuelano, mis paisanos Este edificio, todo es Marbella, Marbella, grandísimo apartamento y condominium Marbella 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 Cómo Marbella 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 maravilla buenos ¡Ah! ¡Está grande nuevo! ¡Wow! Son nuevas en grandes. ¡Wow! Aquí otro lugar en Costa del Sol. ¡Oh! Y calle de apartamento en Playa. Y entra un poquitico por allá. Es centro de Juan Dorio. Vamos a chequear. Entonces aquí centro de Juan Dorio. Bueno, plaza. Un banco popular. ¡Eso es! Plaza Central. ¡Vamos! ¡Chúquiam chúquiam! ¡Vamos! 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 ¡ or! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! Ya se vamos! Oigan. Obography. Que gu800. más o menos caminamos en juandorio, que lindo, que lindo, hay muchos apartamentos y condominios bueno, próxima vez vamos a chequear playa juandorio un saludo